Vamos a hacer un videotutorial de cómo se practica la sopatina. El juego se dividirá en dos equipos de ocho personas, que se colocarán en la parte derecha de la punta de la pieza. Acuerda, se tira hacia atrás y cuando el pañuelo pase de línea, se acaba la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días